Pues el partido nos ha ido bastante bien, bastantes pases, han salido jugadas que no salían antes y bueno, hay que mejorar un poco la defensa y tenemos que mejorar con los nuevos, ya que este año se ha apuntado mucha gente y bueno, los dos juegan bastante bien, son bastante participativos, juegan muy bien en equipo y bueno, mejorar jugadas y aprender como equipo. L'objectiu es mantener este grupo e incluso poder incorporar nuevos jugadores. En el grupo hay jugadores que ya hace muchos años que están jugando y hay otros que acaban de comenzar, aleshores costa igualar esos niveles, hemos de adaptar los entrenamientos a algunas actividades que hacemos y algunos ejercicios, dependiendo del nivel que tenemos estos jugadores. Y ahora, de cara a la segunda fase, pues tenemos ahí un rapte bastante interesante y que ayudará a crecer como jugador seguro. Y ahora es como ya nos hemos de exprimir al máximo para intentar traure lo mejor de estos jugadores y acabar en un nivel más alto posible, para que en un futuro estos jugadores puedan abrir a la próxima. Y animamos a que mucha gente suba a ver nuestros partidos o que se apunte a probar, porque es un deporte muy bonito y estaría muy bien que lo probarais. ¡Venga, va! ¡Un, dos, tres, viva! ¡Viva! 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 ¡Gracias!